¿Mark Anthony es cero creativo? Recientemente el famoso cantante protagonizó una nueva polémica y es que fue sorprendido con las manos en la masa reciclando canciones para dedicar a su nueva pareja. ¿What? Resulta que hace poco ofreció un concierto en Puebla, México, en donde dejó con la boca abierta a sus seguidores al dedicarle una canción a Nadia Ferreira, su actual esposa, con quien volvió a debutar como padre. Y es que, más allá de ser un acto romántico, fue tachado de poco creativo. Todo esto debido a que interpretó la misma canción que en el pasado le dedicó a su expareja, Jennifer López. ¿What? ¿Se le habrá olvidado o fue un descarado? Se trata del popular tema Tu amor me hace bien, el cual incluso menciona a JLo, a quien en su momento el famoso llamaba cariñosamente Lola. ¡Ay, Lolita linda, eres mi tesoro! No obstante, en esta ocasión no fue Lolita de quien hablaba, sino de Nadia, por lo que modificó un poco la letra. ¡Ay, bellita linda, eres mi tesoro! A un lado ello, gritó a los cuatro vientos que Nadia lo vuelve totalmente loco. Claro que esto desencadenó una ola de gritos por parte de los asistentes. ¿A poco sí anda muy enamorado? Pese a que en el momento parecía ser sumamente romántico, muchos notaron que esa canción era la misma que le cantaba a JLo cuando andaba muy enamorado de ella. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que Mark metió la pata al dedicarles la misma canción? ¿Tú ya aplicaste la misma?